¡Hola a todos! ¡Aquí está el primer video! Como saben, soy nueva en este mundo y quiero encontrar cuál va a ser mi camino en estos videos de YouTube. Entonces, me voy a meter un poquito a YouTube. Tal vez puedo seguir algún camino de algo. Les voy a contar un secreto. Se hace ver muy fácil cuando ves a los YouTubers. ¡Es muy difícil! No sabes. Te sientas enfrente y dices ¿Qué voy a decir? Voy a hablar de esto. No, no, no. Voy a hablar del otro. Y cuando menos lo esperas, por ejemplo, a mí me pasó. Me bloqueé. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a ver los videos de mis YouTubers favoritos. El primero va a ser Juanpa Zurita. Es muy divertido ese chico. Y es lindo. ¿Tú lo sirve, verdad? No, no, no. ¿Patro? ¿Cinco? ¡Ay, me es bueno! Sí, me duele mucho todo. A mí me duele mucho. Juanpa, de verdad que tus videos me río mucho. Yo no me atrevería a hacer eso. Uno, porque duele. Y dos, porque no está cool ponerte pinzas en la cara. No sé qué ustedes piensan. Creo que por ahí no va mi camino. Bueno, vamos a ver al siguiente YouTuber. Y ella es Yuya. Hola guapuras, ¿cómo está el día de hoy? Yo soy Yuya. ¡Hola guapuras! El peinado número uno, lo que tenemos que hacer es envolver la parte del centro. Tú obviamente con un espejo va a ser mucho más fácil. Yo lo estaba haciendo así de que... Y lo mismo del otro lado. No, no me quedó el peinado. Yuya, la verdad es que te peinas sin un espejo. Perdón por mi cara de... Creo que no soy muy buena en eso de los peinados ni nada de eso. Vamos a ver. Él es el mejor YouTuber. Forever Tomorrow. No, 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 no. Yo creo que lo más arriesgado que hice en mi vida fue subirme a una bicicleta. Voy a ver, tus videos son increíbles, pero no. Estás tachado de la lista. Bueno, vamos a ver a Sebastián Villalobos. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos y... Pido, lo voy a hacer. Hola, ¿cómo están todos? Soy Sebastián Villalobos. Hola, ¿cómo están todos? Soy Sebastián Villalobos. No puedes, solo él puede hacer su saludo. Bueno, Sebastián, la verdad es que me haces pensar muchas cosas, pero yo creo que no soy tan buena platicando ese tipo de cosas. Hola, Rogerito, ¿cómo estás? Quería ver si me puedes dar algún consejo. Hola, Leo. Lion el perro. Oye, ¿para ti qué es lo más importante que debería tener una youtuber? Hola, Gus, ¿cómo estás? Espero que súper bien. ¿Cómo te imaginas a Karol Sevilla en su primer video de YouTube? ¡Qué buena onda! Me contestaron todos juntos. Vamos a escucharlos. Hola, Karol. Bienvenida a YouTube. Nada, un consejo. A ver, déjeme pensar. Bueno, vos sos una gran actriz, así que aprovecha de tu carisma y contanos tus historias. Las historias que me contás siempre a mí que son buenísimas. A ver, a ver. ¿Qué dijo? Rogerito, tienes razón. Tengo que actuar. La verdad es que yo vengo de México y ahí en México actuamos como más subiditos de tono. Bueno, vamos a ver si me funciona. A ver, Santiago Tururú del topo. ¿Por qué me diste dos palomitas en el WhatsApp? Te voy a bloquear del WhatsApp. Y también del Twitter y del Facebook y del Instagram, del Snapchat y de todas las redes sociales que puedan existir en el mundo mundial. No, no, soy malísima. Bueno, recibí tu mensaje y mi punto de vista para mí lo que tenés que hacer es cantar. Sos una cantante excelente, tenés todo lo que tiene que tener una cantante. Así que nada, este es mi punto de vista y para mí tenés que hacer eso. Te mando un beso. Bueno, gracias Agus. Cantar. Tal vez es buena idea cantar, ¿eh? Me voy a echar un palomazo. Hola amiga, qué bueno que vas a abrir tu canal de YouTube. Bueno, mi consejo es que seas vos misma, que seas auténtica porque tenés mucha luz y sos una persona hermosa. Así que yo estoy seguro que te va a ir súper bien. Te deseo mucha suerte para este proyecto. Un beso grande. Guau, de verdad que... Leonel, tienes muchísima razón. Yo que soy actriz, hago diferentes personajes, me toca hacer diferentes personajes. Amo poder inventar este personaje, poderlo pulir. Pero siento que la esencia que tiene tu personalidad nunca se va. La chica que toda la familia conoce, que baila, que es un desastre, que se ríe siempre, que siempre tiene esa sonrisa en la cara. Y esa, quiero seguir siendo yo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Encontramos el camino para el canal de YouTube de Karol Sevilla. Uy, voy a la mesa. Bueno, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Twitter, arroba Karol Sevilla, Instagram, arroba Karol Sevilla OFC, Facebook, Karol Sevilla, Snapchat, Karol, y un bajo, Sevilla OFC. Y otra vez, que separe el mundo. Suscríbete. Suscríbete. Bueno, si quieres. Pero sí, si quieres. Te mando muchísimos besos y gracias por ver estos videos. Bye. Chau.